difundir esta luz que tanta falta hace del otro lado del mundo están sucesos oscuros con estos acontecimientos bélicos allá en Medio Oriente también se vive una guerra fuerte en nuestro país la violencia, la injusticia, toda esta oscuridad a veces pesa mucho pero no tenemos que dejarnos vencer hay que mantener ese espíritu de persistir, de luchar y de ganar batallas perderemos pero la guerra está en nuestras manos está en nuestra acción, el ganarla, trascenderla y es interesante las 12 a la medianoche la hora del perro, de este mensajero y también es interesante como se conectan este mitlan con este topan y eso es lo que tenemos que hacer en nosotros ubicarnos en este tiempo, en este espacio de norte a sureste a oeste para encontrar nuestro centro cuando lo hagamos cuando desde nuestras raíces se conecten con esta ave preciosa vamos a encontrar el movimiento, la libertad vamos a encontrar el Shoshoki que es el reverdecimiento para reverdecer de forma eterna, constante, permanente dando los mejores frutos de nuestra experiencia de vida estas imágenes que van a ver a continuación pues muestran este entorno del encendido, del fuego nuevo igual parece interesante aprovechando en lo que van cargando las imágenes si nos pudieran también compartir cuáles han sido sus experiencias ahorita atendemos al chat igual Jonathan nos puedes comentar tú que fue este encendido del fuego nuevo vamos a comentar yo paso las imágenes coméntanos por favor estas experiencias del fuego nuevo pues si como ven ya Joan lo han dicho varias veces es un evento importante que justamente nos hace reflexionar sobre lo que hemos vivido las experiencias y justamente desprendernos de aquello que no nos funciona dejar las cosas malas y aprender a sobrellevar esto aquí vemos las imágenes esto ya es arriba del cerro de la estrella es una vista impresionante pero también el frío igualmente es muy fuerte y si tuvimos que subir muy abrigados con chamarras, cobijas y bueno entonces al llegar allá arriba ese era el museo y bueno de ahí continuamos la subida ahí ya se había encendido y este bueno pues es un por ejemplo a mi no me gustan para nada los los rituales entonces sacrifico mi mi no gusto por por los rituales y participando un poco con con esto porque pues vaya a fin de cuentas nosotros cada quien tiene el poder de de cambiar si así lo quieren no es necesario que esté eh eh alguna persona eh para pues ayudarnos o digo si podrán apoyarnos y todo pero de nada nos va a servir si si nosotros no eh no lo hacemos y bueno entonces en esa la primera experiencia del del fuego nuevo ayunamos este cinco días antes y este bueno así como como lo hacía no eh sin usar el fuego durante cinco días y bueno puedes estar eh en una te cambia la la percepción al hacer algo que que no que no haces comúnmente por ejemplo nosotros estamos muy acostumbrados al al fuego y a usarlo pero este imagínense pasar cinco cinco días sin usarlo que significa esto sin usar es calentar comida que eso es este eh bueno comer comida fría y pues váyate en eso en eso si este este bueno pues ya es un es ya es un cambio ¿no? o también por ejemplo el darse un baño no sé yo estoy acostumbrado a darme un baño con este con agua pues tibia o caliente entonces el el simple hecho de entrar a a una regadera y y pues darse el baño de agua fría si te te saca del estado común en el que en el que estamos entonces esta ceremonia pues así para mí representa mucho en en dejar apegos y creencias también es un momento para poder meditar y pues reflexionar en todo lo que lo que he hecho y hacia dónde quiero llegar entonces pues usando las ceremonias nos puede servir para para dejar de 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 esas cosas que no nos ayudan o que nos estuvieron estorbando y pues que ahora ya este podemos al meditarlo podemos superarlo ¿no? sí muy bien muchas gracias Jonathan así como nos comentas este se dan luego circunstancias ¿no? ahorita también vamos a este a tener oportunidad de de seguir intercambiando estas experiencias seguimos en el chat este ahí podemos ver este Paloma Ornelas nos manda este un saludo gracias por el regalo del conocimiento te mandamos un abrazo este Marcelé Márquez este fuego encendido número 4 junto a mi cabaña conmigo mirando estrellas gracias a todos somos uno oye que este que bien ¿no? agradecemos mucho que nos compartas esa experiencia este es este interesante también este Eduardo Saldaña nos dice que el eclipse solar de la semana pasada por el cono sur y la lluvia de estrellas ayer indican ah pues eso es interesante ¿no? andaba ya por este Tahuantinsuyu también nuestro amigo Eduardo Saldaña este y le tocó percibir este eclipse ¿no? lluvia de estrellas se dio justamente también el día de ayer este Titlani ahí Armando Cruz este Vicente Jonathan Florido Sueño Florido Sueño este también y esperamos este encontrarnos ¿no? también allá esta experiencia ¿no? que relata Jonathan este ahí te veíamos unas imágenes también del año 2008 este pues es un suceso interesante representativo ¿no? ahorita de una forma este breve vamos a este a continuar ¿no? de una forma breve les comento que justamente en estas montañas el Huizashtepetl se había dado una situación semejante en la que nos ocurrió con este de Yanko y la Chinol y el Fuego Nuevo ya habíamos previsto este realizar el Fuego Nuevo en un lugar circunstancias pues no se dio ya nos iba a dar la medianoche eran como las once prácticamente y pues así el impulso este este espíritu Tolteca nos dijo no pues vamos al cero de la estrella aunque estamos en las faldas pues se pasaron 500 años del último Fuego Nuevo Secular este pues era una conmemoración total llegamos ahí vía tráfico y todo y para la zona pues también está este algo complicado la verdad que llegamos y estaban ahí las autoridades no es que no es posible subir que por su seguridad no hay alumbrado no hay nada no está riesgoso entonces pues se consiguió llegamos este subimos este allá y a contemplar esa imagen que veíamos de la ciudad iluminada este y fue muy interesante porque había gente este éramos como 100 personas aproximadamente este había krishnas este católicos gente que nada más tiene esta intención ¿no? de este de ofrendar este es un sacrificio que en este caso este no fue ni una virgen ni fue este como una gallina ni nada de esas cosas sino el acto el frío este que cala muy fuerte ¿no? hasta los huesos este el sueño puedes estar muy cómodo ahí en tu camita este o tomando un bañito ¿no? estás sujeto a las inclemencias del tiempo pues total toda esta gente que nos dimos este que nos encontramos por allá estaban muy nublado ¿no? no era ocasión como la de hoy y pues había cierta tristeza de decir es que no se ven las playades total que llegó la medianoche y casi como este y Hecatl ¿no? hubiera dispuesto sopló sobre las nubes y se dejaron ver este las Tianquistis o las playades que como nos comentaba este Pedro de Guiluz este pues es algo que igual tienen oportunidad ¿no? de ver ya se han desplazado un poquito pero este por ahí están este interesante ¿no? también este como está este Venus ya diga Júpiter ahí muy cerca también de estas de estas playades eso es importante también mandamos saludos este a Cantabria este a Belén nos comenta que también se encendió ya su fuego nuevo este mandamos un abrazo también a Guerrero este estas tierras ¿no? que ya nos comentaba Pedro son llenas de este de misterio también allá hay culturas como las de Mezcala así denominado este ya es como Xochipala también ya en esta cuenca del río Balsas interesante ¿no? también que este eso implica que hay mucho que descubrir y que tenemos en nosotros esta este oportunidad ¿no? de conocer y de trascender ¿no? todos estos medios iluminarnos entonces también ahorita nos comenta Elena Becerra bueno nos comentó de esta experiencia cada persona con la que cruzamos camino que aparece en nuestra vida tiene un mensaje que darnos ¿no? a veces hay ocasiones en las que son situaciones o fricciones que problemas que se llegan a presentar pero hay que ser conscientes de eso ¿no? y trascenderlo este de una forma constructiva ¿no? ahorita estamos viendo la 1 a 15 en lo que es la pantalla este ya es interesante ¿no? como les comenté Tauro ahí está y podemos apreciar prácticamente pues si está cerca este del ceniz ¿no? Jonathan este Júpiter ahí pueden apreciar este el cinturón de Orión también conocido como los tres reyes magos este ahí al ladito para ubicar ¿no? este es un un suceso interesante ¿no? conocerlo este y ¿a qué nos remiten las estrellas? este nos remiten este a veces la vemos ¿no? como sueños ahora como decía Eduardo Saldaña este se dio una lluvia de estrellas ¿qué es lo que te dicen cuando eres niño? ah si ves que una estrella jugás pide un deseo ¿no? y se te va a conceder bueno nosotros este hemos contemplado este a Tianquistia y las playades este posándose sobre nosotros en este Zyutotolintemoa en este descenso del pájaro precioso eh y podemos este no nada más pedir un deseo y que se cumpla sino podemos este no pedir este bendiciones de salud lo que sea podemos también construir construir nuestros sueños podemos hacerlos realidad y y trascender ¿no? y llegar hasta las estrellas dicen también un un este un dicho ¿no? que somos como polvo como polvo de estrellas ¿no? y algún día retornaremos a nuestra forma nosotros con esta eh conmemoración ¿no? del Yanguix la Chinoli pues también este estamos regresando a nuestros orígenes ¿no? esta celebración que era muy este que por más de tres mil años se mantuvo este lo importante es retomarla conocerla y gracias a las nuevas tecnologías pues podemos este hacerlo ¿no? y recapitular en este en este sentido nos dicen que Chente eeeh